Y las autoridades de transporte y obras públicas presentaron el plan de manejo de tráfico y rutas alternas que será implementado durante los trabajos de construcción del nuevo túnel Masferrer. Presten mucha atención a la siguiente nota porque los cambios comienzan este sábado 16 de enero, es decir mañana. La construcción del nuevo túnel Masferrer lleva a un avance del 7%. Según las autoridades, estos proyectos de modernización mejorarán el sistema vial del país y propiciarán crecimiento económico. El objetivo es que el país pegue el salto a la competitividad, facilitando la movilidad de la población y facilitando la movilidad efectiva de la cadena de suministros, de las mercancías, de la economía. Con esto habría ahorro de tiempos, ahorro de dinero y ahorro de estrés. Que viene a resolver una problemática de aproximadamente 50.000 usuarios que circulan por esta zona en promedio diario y que va a generar inversión, empleo, desarrollo y competitividad para el país. A partir del sábado 16 de enero, las autoridades de transporte y obras públicas pondrán en marcha el Plan de Rutas y Tráfico. Dentro del plan se han trazado rutas alternas para el transporte público y tráfico particular. Las rutas que tendrán modificación en sus recorridos son la 101D, que transitará por la calle La Mascota y la avenida Jerusalén. La ruta 52X1 hará sus recorridos por el Paseo General Escalón, calle La Ceiba, tercera calle Poniente, avenida Masferer Norte y calle Almirador. La ruta 52X2 transitará por el Paseo General Escalón, calle La Ceiba, tercera calle Poniente, calle La Loma, por la séptima calle Poniente y la 89 avenida Norte. La 52X Microbús hará sus recorridos por el Paseo General Escalón, calle La Ceiba, por la séptima calle Poniente, la 101 avenida Norte, la calle Almirador y la 103 avenida Norte. Esta ruta también tendrá otro recorrido, que será por el Paseo General Escalón, la calle Arturo Ambroji, la 103 avenida Norte, calle Almirador, tercera calle Poniente, 101 avenida Norte, la séptima calle Poniente y la 89 avenida Norte. Las autoridades aseguran que solo habrá pasos restringidos sin hacer cierres de calle y únicamente las paradas de buses frente al Centro Comercial Galerías y la Gran Vía serán clausuradas temporalmente. Además, informaron que se colocará un nuevo semáforo en la zona del Redondel Masferrer, por lo que piden manejar con mayor precaución. Sobre la séptima va a ser instalado un semáforo. Muchos conductores no están adaptados a esto y le pedimos la mayor precaución, porque ese va a ser un crucero. La séptima va a ser utilizado por algunas rutas del transporte público y no queremos que se nos vaya a generar un accidente, producto que la gente no conocía, que ya se ha instalado ese semáforo. La calle Maquilisguat y 87 avenida Norte tendrá un solo sentido de sur a norte y la calle Circunvalación un solo sentido de norte a sur. En estos ejes preferenciales será prohibido estacionar vehículos. Las autoridades contarán con un grupo de agentes de tránsito para asegurar el cumplimiento de las señalizaciones y rutas, quienes también contarán con una grúa para atender cualquier emergencia y evitar congestionamientos. Vamos a tener un impacto de cerca de 70 personas laborando en la gestión vial en este proyecto, digamos, como en la primera fase. A estos 70 elementos que van a estar trabajando, le vamos a incorporar también dos equipos de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, que van a estar permanentemente en este sector atendiendo cualquier accidente que se genere en esta zona. Las autoridades pidieron a la población respetar las señalizaciones y a los gestores y agentes de tránsito. Para la construcción del nuevo túnel Masferrer se invertirán más de 16 millones de dólares y tendrá una longitud de 340 metros, de los cuales 180 serán techados. Estas obras se ejecutarán en cuatro fases y se estima finalizar en agosto de este año.